y este vídeo será rápido como sabrán en fortnite ha regresado el paquete de leyendas glaciales pero esto fue hace un año en la temporada 7 ya soy buen de tiempo la verdad pero el día de San Valentín tú podías obtener el paquete de cupido oscuro este vídeo va únicamente dirigido hacia los usuarios de pc porque de hecho hay un bug que te permite obtenerlo por adelantado para quienes no pudieron comprar el pack el año pasado como en mi caso puedes obtenerlo ya no importa en qué día estés como recordatorio el pack cuesta 19,99 euros ten en cuenta que sólo en pc podrás obtener el pack antes de su lanzamiento oficial que sigue el 14 de febrero para hacer esto te dejaré unos pasos mientras te lo explico te mostraré imágenes al momento de hacerlo y te preguntarás sobre todo esto epic games te baneará en realidad no y por qué no pues son archivos que ya están en el juego ya estás pagando por el pack los únicos pasos que tienes que hacer es dirigirte a la tienda de fortnite y solamente tienes que cambiar la fecha la fecha de tu computadora y establecerla el 14 febrero entonces el paquete aparecerá ok esta es la imagen de cómo aparecerá el pack normal pero al momento de que tú le des clic se buggeará el porqué la descripción aún no carga pero te recuerdo que este pack contiene 2000 pavos en desafíos así que tienes tiempo para ir haciéndolo espero haberte ayudado chao